¡Suscríbete al canal! El repertorio cumplió con los clásicos, dejando apenas a los más conocedores con ganas de las canciones menos trilladas. Quienes los vieron en Buenos Aires hace 10 o 20 años, vivieron ayer un show un poco más medido, pero con la efectividad de siempre. Es realmente admirable el oficio de Jagger en su puesto de vocalista del rock mundial, que no deja de sorprender por la perfección de su voz, a pesar del paso del tiempo, y por combinar su tradicional baile con el canto, sin mostrar signos de agitación que pueden verse incluso en cantantes internacionales mucho más jóvenes de 72 años. Hipnotizó con sus pasos, con ese misterio de la danza por el cual sus movimientos casi espasmódicos se ven sobre el escenario como algo armónico, como ese inconfundible sello personal. Arrancaron el show con Start Me Up, con unos fuegos artificiales que potenciaban la incredulidad del público por estar viendo a los Rolling Stones en Montevideo. Le siguió el hit It's Only Rock and Roll para terminar de hacer explotar a la platea. Si bien el público uruguayo no suele exteriorizar lo que siente, y es menos efusivo que otros públicos como el argentino o el brasilero, ayer se pudieron ver en el Estadio Centenario, espectadores más eufóricos de los habituales, un público bastante argentinizado, porque es costumbre de la vecina orilla corear los riffs de guitarra. Ayer los uruguayos imitaron esa tradición, aunque en general tuvieron una actitud medida. El repertorio incluyó una emocionante Wild Horses, temas como Painted Black, y la canción votada por el público fue She's So Cold. Hubo un destacable momento especial para Keith Richards, cuando este quedó solo sobre el escenario interpretando Sleeping Away y Can't Be Sing With You. Escuchar los riffs de la guitarra de Richards en vivo, sin duda va a estar entre lo mejor que le pasó musicalmente a muchos de los presentes en los últimos años, y tal vez en toda su vida. Esos muchos que anoche cantaron a los Rollins siguiendo el inglés por fonética, apelando al lenguaje universal de la música. No faltaron las clásicas menciones al chivito, el candombe, la rambla, por parte de un Mick Jagger que no necesitaba ganarse el público, pero lo hizo. Jagger se cambió de camisas y chaquetas unas 7 u 8 veces durante la noche, destacándose la capa roja de piel que usó para interpretar la canción Sympathy for the Devil. El diablo de la música mundial estaba finalmente sobre un escenario uruguayo. El cierre fue con la infalible Satisfaction que hizo explotar incluso a los que observaban el show más tranquilamente. El público los dejó irse después de eso, aunque muchos quedaron procesando lo vivido sentados en distintas partes del estadio, sacándose fotos mientras los técnicos desarmaban el escenario. Un momento en el que se escuchaba la emoción en frases como Ya me puedo morir tranquilo.